Vio una y ha venido otra. A ver si se ve. ¿Se ve? ¿La veis? Es que no quiero... ¡Eeeh! ¡Está bien! ¡Es gigante! ¡Esta es una parda! ¿Esta es una parda? Sí. La madre que parió. Sí, es una parda. ¡Jocari! Y la otra está allí. ¿La otra sigue viva? Ahí está, imagina. Se ha hecho una bola, igual está muerta. Miradla. ¿Qué saca, verdad? Porque están conspirando. Contra nosotros, Kari. Esta es la guerra. ¡Es la guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esto no puede ser están conspirando contra nosotros las arañas ayer echamos flix-flix que lo visteis en el blog anterior y han venido más porque han venido a socorrerla a ayudarla, esto es la guerra entre las arañas y nosotros y encima esta es una peligrosa, la parda que en España, en Andalucía, estuvo, ¿verdad? es un cuento chino yo y Arsena la dimos con... bueno, igual es una que se parece pero bueno, pica y es peligrosa o sea, que te hace necrosis en donde te pique mami, yo y Arsena le cogimos un pan pues tú ten cuidado esa araña es venenosa no, esa no sí, pero da igual la vieja se está recuperando está así, encogida porque está para ¿cómo se dice esto? metamorfosearse en Spiderman pero aquí sí que nos tiramos para abajo ay, Dios mío ay, por cierto hoy es nuestro aniversario hoy es nuestro aniversario y vamos a celebrar el aniversario nuestro aniversario yendo a Walmart a comprar porque como visteis en el vlog de ayer resulta de que nos quedamos sin agua sin nada somos un desastre así lo sabemos bueno, soy porque yo soy la encargada de esas cosas básicamente casi que es lo único que tengo que hacer ay, ay, ay hay que hacer más cosas que peinarte con con la nueva plancha y pero qué sé nos tragamos el agua en plan exagerado y luego ¿sabéis lo que es del coche a casa dar como 20 millones de vueltas con la calor que hace? ay, pues así somos dos y tres, tres y tres, tres tres, si tú ayudas vamos tú te encaras más con cualquier cosa con la excusa de decir ay, yo llevo esto ya no puedo más así que vamos a ir a comprar vamos a venir a casa vamos a comer rápido me voy a arreglar rápido vamos a ir a y vamos a ir a tomar café a casa de Sofía y después pues iremos a cenar y ya está y luego veremos una película y pues poco más porque el aniversario se celebra todos los días es verdad nosotros celebramos nuestro amor diariamente vaya vaya trola ¿por qué? vaya trola qué poca vergüenza tiene así que no necesitamos ningún día especial como a Walman ¿eh? a Walman sí y encima os digo esto os digo esto porque como ya sabéis ya le he tenido que decir que claro, ayer me he sorprendido con las flores y todo y los bombones y los bombones y digo yo cachis y ahora digo él se va a pensar que yo no he pensado en él pero si he pensado lo que pasa es que me han traicionado los de UPS UPS me habéis traicionado esto no se me hace yo pensaba que teníamos una relación de amistad y no no me queréis no me queréis no me lo pidió ayer cuando me vi las flores y me he pedido a correr no no lo pedí ayer lo pedí el lunes el lunes porque normalmente tarda dos días pero hubo un fallo técnico que yo pensaba que lo había pedido por Prime y no lo había pedido por Prime y tarda más en venir entonces pero dije yo bah pero el viernes está aquí seguro porque aunque no lo pida por Prime son cinco días y no ha llegado y no ha llegado y digo bueno no voy a decir nada porque seguramente llegue mañana o sea hoy y tampoco ha llegado y ya he tenido que decirle digo Fran lo siento mucho la vida es así no la he inventado yo falla y ponía que estaba en mesa y que hasta mañana o el lunes no venía lo recordaré para siempre no me digas eso la potencia del agua que ayer os lo enseñé en los vídeos la misma botella 84 ¿verdad Fran? y ayer 1 con 86 o algo así 87 1 con 87 no 87 ¿no? 57 bueno da igual o sea el doble pero vamos juraría que era un 80 y algo la diferencia de esto que viene un bocetazo 5 con 48 ¿qué es? ambientado y digo ¿cómo se usará? a ver alguna si sale de vosotras igual se echa en algún cacharro o algo no esto es como hielo que lo metes en algo y ya está próximamente tendrás algo que siempre has deseado en la galleta de la fortuna ¿qué será Cari? ¿qué será? ¿qué será? un toro no una caca de vaca no la caca de vaca no la he deseado pero un toro sí un toro de mascota ¿me vas a regalar un toro de mascota para navidades? algo así no es un toro ni una mascota pero vamos por ahí por ahí van los tiros ¿qué van los tiros? 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 pues estoy aquí en el vestidor de Laia porque tengo una sorpresita preparada a Noemi por nuestro primer aniversario así que vamos a a ir a un sitio que creo que le va a gustar mucho y es una sorpresa entre vosotros y yo porque creo que se lo merece es una persona increíble y y bueno como ya sabéis es es una una gran persona y le quiero sorprender con una cosita silencio este es mi look de hoy pantalones las cuñas la camiseta esta de California mi gorrito de de y este bolso que no me acuerdo de qué tienda es la verdad no sé si de Stradivarius o una de esas no de blanco es la tienda blanco la tienda blanco la tienda blanco no, no, no no la tienda blanco mientras procesaba, porque está el sol ahí, y es que es imposible, y estamos un poco a tensión porque es que ahora mismo parece que se está yendo el sol entre los matorrales, pero lo teníamos enfrente, y es que no se veía ni a dos metros, vamos, el puñetero sol, ha sido, ha tenido un porra, y no voy a ver yo a mi marca Antonio, ahora que lo sé, que compro las entradas de reventa, y digo, ahora quizás atongo algo, yo ya con la ilusión, ay, ay, que nervioso, estoy acompañado, hoy estoy moqueando, ay, marco Antonio, ay, que nervioso, que nervioso, vamos un poquito, eh, con las siete menos cuarto, las siete menos cuarto ya, con las siete menos cuarto y la segunda Este es el campo de los coyotes, ¿no? Los coyotes, aquí vino Fran, a ver, grabamos un poquito, sí, grabamos, está en el blog, a ver a los coyotes, sí, y ganamos, por cierto. Mira que se ha traído hasta los climáticos, el condío, no sé, es que no sé el asiento que nos han dado, si se ve muy lejos, muy cerca. Oye, ¿tendré frío? No, pero lo pongo en hielo hoy. Ya, pero no sé por si acaso, porque tengo la Rebeca en el coche, la cojo. Sí, por si acaso, pero yo soy muy friolera. Esa es la cola, ¿eh? Sí. Eso ya tenemos las entradas. Lo que no entiendes por qué hay ahí, por la... No sé, ya, ya. Por qué hay ahí menos gente. Se la va a partir de abajo, para que la gente está de pie, a lo mejor. Igual no, igual es que nosotros somos los primos y nadie por ahí se podía pasar también. No. ¿Hace calor? Estela, hace muchísima calor. Sin herida, ya está. ¡A la peluchis! ¡Que vamos a ver a Marco Antonio! ¡A disfrutar este gran concierto! ¡Nos vemos en el adentro de un ratito! Me cago en la puta de los derechos de autor. Luego haré un video especial. Sí, que me da igual que tenga copyright. Ya es lo que me ha traído mi cari, por si acaso estaba muy lejos. Pero que se ve perfectamente bien. Un olor prismático. ¡No! ¡Vamos a la Jorobling.com Arena! Tenemos un gran show para ti hoy, el segundo show de Cambiando la Piedra de la Tierra con Marc Anthony. Como siempre, Marc Anthony tiene su querido amigo y favorito comedia que performa para abrir el show. Por favor, bienvenido a comedia, Joey Vega. ¡Hola, tú de la Comedia Americana! ¡Hola! ¡Muy bien, chico! ¡Eh, safety! ¡¿Qué tal, Paz? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Como, let me hear it! ¡Como! ¡I've never heard such quiet Latinos in my life! ¡Ven a gente aquí, los Latinos aquí! ¡They're refined! ¡Those are the most good jobs! ¡I gotta try on! ¿Cómo están los Latinos esta noche? ¡Right here! ¡Como! ¡Ahí, ¡como! ¡This side! ¡This side! ¡This side of the arena! ¡Right here! ¡Martinos! ¡The back! ¡The back! ¡The cheap seats! ¡The side! ¡Right here! ¡This side! ¡Es lo rico aquí! ¡Es lo rico! ¡Making some noise! ¡Making some noise! ¡Man! ¡Man! ¡We're gonna have a good time tonight! ¡I'm gonna be out here for about 20 minutes! ¡Til Mark gets ready! ¡He's getting ready! ¡Me come out! ¡He's gonna kill it tonight! ¡He's gonna kill it! i was watching you people walk in yo las mujeres están buenas black women are so beautiful but i know there's a lot of different there's a lot of white women where the white women white women see you sitting right up front you see that you know how they know the thing los blanquitos al frente los blanquitos al frente brown people los trigueños para atrás para atrás por favor a las mujeres para atrás los gritos los gritos los gritos los gritos los que los los ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres más? Si la conocen cantan conmigo. ¿Qué me pasa hoy? Estoy raro. Estoy raro. Ay. 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 La están pasando bien. No sé lo que vale. Muchas gracias. Es interesante, porque de acá arriba me doy cuenta que él no quiere estar aquí, y siempre hay un novio, como que... I'm not gonna do whatever I swear, hay como tres por ahí que veo Fuck, fuck, whatever Oh boy, you guys are obvious Bueno, está pasando bien, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres? Eso me pregunto porque esta próxima canción no la puedo cantar solo La grabé hace, no, hace como dos siglos Como era un muchacho ahí, que conocí Y no me cae bien Con la canción termino siendo Una de mis favoritas Pero no la puedo cantar son ¡Mujeres! ¡Están conmigo! Ok Si la conocen, cántanla con nosotros A vos Ya estamos en casa El concierto ha sido impresionante La verdad es que Veníamos hablando Yo iba un poco con Con la cosa de Me ha pasado muchas veces Con actores o algo Que los tengo como muy idolatrados Pero después O los conoces O los... Y tal Y son... Y dices esto, joven No era lo que me esperaba Pensaba que era más buena gente O que no sé qué Pero es que mi Marco Antonio Mi Marco Antonio Uy, Lucha, ¿qué te pasa? Es un personaje O sea, es un personaje Se le ve Un tío súper llano O sea, no sé ¿Verdad, Fran? La verdad es que... Que ha sido... Que ha estado genial Que ha estado genial Nos lo hemos pasado súper bien Ahora estoy reventadísima Ya le ha dado a Luchi El cuarto de hora Ay, Luchi Luchi, Truchi Ya le ha dado el cuarto de hora, ¿no? Y me duele la gargantita Y Fran ha venido con hambre Yo no tengo ni hambre de la emoción Así que... Pues nada Que... Voy a cerrar ya el vídeo Porque ya es que No sé ni lo que digo Que nos vemos en el siguiente vídeo Para Luchi Poner la cara Que va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!